muy buenas tardes mi gente bonita mire hoy lorenita tv va a presentar va a hacer el vídeo de frutas mire a mí me gusta la papaya el banano el guineo la manzana verde la manzana roja el mango el mango la piña la piña y la sandía mire mi gente bonita esto lo compre porque yo estoy a dieta voy a poner mi a dieta tengo que hacer un poquito de estas frutas para adelgazar porque estoy gordita mi gente bonita los aprecio mucho me da un gusto de saludarlos y un placer espero que me den like se suscriben y me den like y gracias también porque miran mis vídeos y mi gente bonita los quiero mucho los adoro y los aprecio espero que les guste este vídeo vamos a hacer una nación mire estas son mostras que hay miren a mi gente bonita vamos a hacer una nación por darles estos ricos estas ricas frutas este día y todos los días gracias padre santo por estos ricos por estas ricas frutas que tú nos das gracias padre amado y así quiero que los des todos los días padre santo gracias padre amado y también te doy gracias por mi gente bonita que mira estos vídeos y que me les ayude y me los protege por donde ellos se crucen padre santo cúbrelos con tu sangre preciosa a nuestros queridos amigos mi gente bonita los quiero mucho y espero que les guste este vídeo bye al obvio no 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 no